Aplausos Muy bien pobrecito Tu y quien venido a plazos Por fin encontrás De tanta vez fuera Y me decía ¡Ahora va a llevarlo! A uniendo la boca ¡Primón! ¡Sinvergüenza! Se pierde que hay que ocupar A esta derecha A esta vacía y llena de cuerpo Esperando a mi Sosa A que tu vinieras En la lista miraria Ya te viene bajo Y estoy seguro Que el año no lo pruebas No les reprobarás todas las asunturas Solo unos ceros Van en tus materias ¿Acaso hay un premio De la batería que tocó? Y por eso Van a la escuela ¡Pues mira! ¡Tarugo! Que solo por eso Yo duro y mi grato Me quemas para afuera ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los trabajos? ¿Dónde están los paletos? ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está mi pobre? ¿Dónde está el dispositivo? Que te da derecho A estar en la escuela ¡Mira esos cabellos! ¡Mira esos zapatos! ¡Esos pantalones rojos de las piernas! ¡Observa tus manos! ¡Mira te las uñas! ¡Ni cierres! ¡Ni cierres! ¡Ni broches! ¡Tampoco arretas! ¡Mira ese despueso! ¡Observa mis vallas! ¡Mira tus rodillas! ¡Mira esas orejas! ¡Estás elegante! ¡Observa mis vallas! ¡Mira ese despueso! ¡Mira ese despueso! ¡Mira como te abracian tus vestes y muertas! ¡No se como diamos! ¡Oy! ¡Se te ha ocurrido! ¡Venidísme a clases! ¡Llegar a la escuela! ¡¿Qué dices?! ¿Quién eres? Responde, no le hagas al menso. ¿Acaso pensarás que era de fiesta? ¿Por qué no has vendido? Responde, precioso, ¿por qué no has vendido? ¿Acaso la feria tiene más valores y más importancia que los ejercicios de todas las ciencias? Mira, no te agaches, levanta la frente. ¿Por qué? Tú no puedas, tú no tienes tristeza. Yo ya te conozco. Es algo grande y de buena gana. Te he dado mi culpa. No sé qué demonios estás escondiendo. Yo no sé qué cose la mano piezas. ¿Qué? ¿Quieres pegarme? Tú es que me has tomado alguna cosilla de la castellana. ¡Presenta las manos! ¡Enseñalas pronto! ¡Dime lo que sobres con tanta insistencia! No voy a golpear, por ser indeseable. No vayas de nuevo, que yo me amanezco. ¡Maestro! 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 No puede ser mil perdones. Debe usted de escucharme con mucha paciencia. Si usted es maestro, ¡no debe ser namesado! Y debe tener mi grandita carencia. Usted es muy bueno, que todo el mundo lo dice. que se cae de broma muy noble y muy buena y como es humano va a considerarme cuando se va a faltar un momento que yo me la partía haciendo mandados que explico periódicos haciendo paredas que yo necesitaba la mayoría de los tierras para las necesitas de mi madre entera así unos chiquitas me dijo mi madre por lo que me sale si no vas a la escuela ya me estoy sintiendo más mi paradita hasta una vista me lo meto y te anhelo yo salí corriendo tenía mucho gusto de ver aliviar a mi madre enferma y pensando que todo podría sin sanarse y que muy pronto yo volvería a la escuela y seguí unos minutos a pesar del paso corrí yo volvaba conmigo para la tienda obraron unos panes y un poco de azúcar y unas cajas grandes en una carrera y llegando a casa iba y uscifando una tonadita que aprendí en el iglesia y abriendo la puerta mi madre con ánces me llamó y me dedicó con mucha tristeza mi hijito mi hijito mi hijito yo te quiero mucho más tan necesario que la verdad sepas tú vas a quedarte solito en el mundo tú vas a quedarte solito en la tierra Dios me está llamando mamá y me miró su cara y así en tu sustancia te quiero estar en vivo todos mis consejos no olvides te recuerdo mamá no te puedo mamá 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 sí mas ya su carita estaba fría y sed hoy estoy solito no tengo nada ni casa ni dolor de mi padre de mi vida y ahora maestra le pido permiso de vivir mi tiempo y en mi esposa no voy a dejar mi asas Dios lo promete mi comportamiento será de primera no voy a recuperarme y aquí no arreglices todo mi modelo pero mire tome no quiero escondir es una reliquia como una cadena me dijo mi madre que el día del maestro Dios lo chiqueara que Dios se lo vierte tome está el maestro es mi sobrecado se lo da mi madre estaba confiado no me lo desprecie porque porque sus deseos fueron de mi madre y son los de mi madre ponía que el tesoro abracé a aquel niño sin barrio sin madre sin nada no entiendo y como un regalo y como un regalo el día del maestro lo adopté como un son lleno de tu estrés participante gracias nocturno 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 nocturno